Forma parte de que yo no quería saber qué evento iba, o trataba de ocultar qué evento iba a participar, ¿no es cierto? Porque uno ve inclusive la ceremonia o dice, uh, voy a pelear un juego olímpico, es como que ya te empiezan a temblar todas las piernas, ¿entendés? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de decir, voy a pelear en un entrenamiento, él es muy bueno, dale, vamos a entrenarlo, ¿entendés? Así hay que tratar de entrar lo más frío posible, lo más tranquilo posible, dejar las emociones por fuera, que es lo que nos lleva también a cometer errores, esa ansiedad que por ahí surge de querer ganar, es lo que nos hace meter la pata muchas veces. En realidad, lo que más me inspiró siempre, como te decía, era imaginarme el futuro, el futuro que yo quería para mí, o lo ideal que quería en mi vida, como me quería ver, muchas veces sí me, qué sé yo, me reflejaba en personas, como te dije recién, en el olimpismo camado, vuelo a él, y decir, yo quiero ser así de groso, quiero ser esa clase de persona, pero a la vez el poder palpar eso, supe que podía ser posible, porque yo no podía llegar, a ver si llevaba una conducta de trabajo durante muchos años, seguro que lo iba a poder lograr. También veía a mi hermano y decía, yo quiero patear como mi hermano, quiero ser bueno como mi hermano, y a la vez ver qué más puedo sumar a lo que es mi hermano para ser mejor todavía, y lo mejor que yo pueda ser. Entonces creo que siempre miré más a lo que era mi futuro, lo que quería para mí, que por ahí la inspiración que me daba un libro, un gran libro. Yo creo que la pelea a pasar era la semifinal, porque uno lograba la tranquilidad de que ya estaba en el medallero, y no porque se conforme, sino simplemente porque yo sabía que peleando una final en donde yo ya conseguía la medalla, ya tenía esa tranquilidad, yo me suelto mucho más, y es mucho más factible que yo gane una final. Tal vez inclusive si pasaba al revés, me toca el de español primero, o en la semi, tal vez se me complica más que si me tocó una final. Yo en la final sabía que yo me suelto, las finales son los míos. Yo siempre salgo y le dije antes de entrar en la final al entrenador, le digo, estadísticamente gané, soy campeón olímpico, le dije, como para darme confianza, darle confianza a él. Yo las finales generalmente no las pierdo, perdí una final en un punto de oro y perdí otra final en donde llegué quebrado a la pierna, fueron las únicas dos finales que perdí en mi vida. Entonces toda la demás, o no llego ni al bronce, o si llego a la medalla termino saliendo campeón. Entonces yo creo que justamente la pelea con el armenio era la pelea de pasar, esos 20 segundos era lo que más costaba mantener, y también ese punto que se logra de diferencia, bueno, marca todo, ¿no? El haber logrado ya la medalla, posicionarse en un podio, dar una cierta tranquilidad, pero no me conformó, me ayudó a decir, bueno, hasta ahora me sirve para hacerlo mejor. Esto vos sabés que hablaba el otro día que no se puede cuantificar el valor ni material que tiene, ni el valor moral o emocional que tiene. Digo material porque digo lo material o lo económico, porque inclusive genera mucho más de lo que a la vez de lo que pesa el material que es, genera mucho más que eso, porque por los medios que se mueven y demás, todo lo que moviliza esta medalla, mucha gente gana mucho dinero en los programas y demás por la presentación de esta medalla, entonces no se puede llegar ni inclusive a cuantificar el valor que tiene material, ¿no es cierto?, y el valor emocional y hablar, la emoción que vivió, las sensaciones que vivió tantas personas en Argentina, sobre todo por esta medalla conseguida, es incalculable. Todos los días me entero de historias nuevas, de anécdotas, que creo que es el valor que en realidad yo le doy a la medalla. Es el valor de que cuando la gente me cuenta, mirá, lo viví así, lo viví así, hay gente que me ha contado que se estaba peleando, estaba muy mal con su pareja, con su esposo, y ese día nos vio pelear, una pareja de Chile que me conoce a mí, me vio pelear y dice, hasta en mi matrimonio le hiciste bien. Como también por ahí pasó cosa que un amigo de Taekwondo, un conocido amigo que estaba también en la selección, tenía él una válvula, un problema de válvulas del corazón y demás, y tenía una válvula artificial, ¿no es cierto?, y ese día de la emoción no tuvieron que internar, o sea, que generó tanto impacto, algunos para mal y otros para bien, ¿no es cierto?, pero fue tan fuerte esta medalla que tiene un valor incalculable en ese momento. Gracias.